Hola a todos, aquí tiene un nuevo vídeo Y bueno chicos y chicas, en esta ocasión estamos en el primer vídeo de top 5 jugadas de Skywars O top 5 partidas de Skywars, como lo queráis llamar Y bueno, antes que nada, muchas gracias a la gente que me envió clips Y los que no habéis sido seleccionados para este vídeo, seguid intentándolo Porque lo más seguro es que haga más vídeos de este estilo Y los que no sepáis cómo participar en este tipo de vídeos En la descripción tendréis un vídeo en el que os explico Por dónde enviarme el clip, en qué serie tiene que ser, qué es el minispoki Cuánto tiene que durar, etc. Así que si queréis participar en esta serie, id a la descripción Mirad el vídeo en el que doy toda la información Y bueno, espero que os guste este vídeo Si he tardado mucho en traerlo es porque los clips llegaban poco a poco Y la mayoría de clips, bueno, gran parte de los clips que me enviaban eran partidas de Skywars normal No he encontrado, por así decirlo, alguna muy épica Pero bueno, he conseguido reunir las más épicas que me han enviado Y bueno, eso, que muchas gracias a los que me habéis enviado clips Y los que no habéis sido seleccionados, lo siento, pero seguid intentándolo Y bueno, os dejo con el vídeo Bueno chicos y chicas, en el puesto número 5 os traigo un clip de Miki Un señor moderador de minispoki Y bueno, en esta partida se hace algunas kills y también hace algún brisley que otro Y bueno, os dejo con su clip ¡Suscríbete al canal! 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 En el puesto número 4 tenemos una gran salvada con un enderpeel de Javi Mal de alguno que otro, pero bueno, lo más importante del clip suyo Es que se salva de una forma épica con un enderpeel de Kale al vacío Y bueno, aquí os dejo con su clip ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el puesto número 3 tenemos a Tetsujin que consigue ganar en Aegis con bastantes kills. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!